Hola de nuevo, como he dicho antes, continuamos, solo ha sido un momentito el que te he dejado para que bebieras y repusieras esas energías. Comenzamos con el We Dance, un especial Remember con esos mejores temas del Dance que sé que te van a encantar. Espero que los disfrutes, ¿sí? Comenzamos, venga, vamos. Miren, como siempre, ese volumen y arriba. Vale, mueve un poquito. Mira, bajo. Bien. Bajo aquí. Cámbialo. Bien. Bien. Tien, tu voz. Venga. Empezamos. Bien. Bonito. Mira, muy facilito. Mira. Atrás. Delante. Y paro. Paramos. Sí. Venga. Repetimos. Mira. Ven. Atrás. Delante. Bien. Paramos. Voy. Bien. Ven. Poco a poco. Repetimos. Va. Cuatro. Tres. Mira ahora. Ven. Delante. Bien. Delante. Aguanta. Va. Vamos poco a poco. Cuatro. Tres. Dos. Voy atrás. Mira. Uno. Y por delante. Por delante. Bien. Una vez más. Va. Disfrútalo ahí. Cuatro. Tres. Dos. Voy atrás. Uno. Va. Bien. 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 Vamos a ver más. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Dale rollo. Mira. Tres. Voy delante. Hop. Yes. Atrás. Mira. Y aquí me quedo. Sube. 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 Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Repetimos. Mira. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Desde la rodilla hacia arriba en diagonal. Mira, mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí. Toma tu rodilla y arriba. Repetimos. Mira. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Venga, unimos. Voy atrás. Ey. Uno. Ey. Delante. Otra vez. Ey. Y ahora. Desde la rodilla. En la diagonal. Sí. Facilito. Repetimos. Venga. Venga. Dale el rollo. Dale el rollo. Vámonos. Sube. Y la última. Vámonos. Mira. Ah, qué bonito. Y ahora, mira. Ja. Mira, mira. Subo. Abre el pecho. Ahí. Bien. Marcha. Nos seguimos esta última parte. Cuatro. Tres. Venga, chicas. Bien. Marcha. Una más. Cuatro. Tres. Dos. Vámonos. Mira. Uh. Vámonos. Unimos. Sí. Venga, vea cómo queda. Nos vamos. Y esta mano arriba. Ey. Uh. 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 Ay. Bien. Otra vez. Sí. Uh. Vámonos. Mira. Vámonos. Vuelvo. Ah. Ah. Bien. ¡Vámonos! ¡Ah, qué bonito! ¡Súbelo! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Solo dos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cerramos todos los dos! ¡Última y continúo! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Esa sonrisa! ¡Ahora hablamos! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Bien! ¡Venga! ¡Lo dejamos ahí aparcadito! ¡Continúa! ¡Mira! ¡Ja! ¡Ja! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Bombea con las manos! ¡Mira! ¡Uh! ¡Ja! ¡Bombea! ¡Importante! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ja! ¡Para darle rollito! ¡Venga! ¡Ponle ganas! ¡Uh! ¡Bien! ¡Sí! ¡Mira ahora! ¡Me voy! ¡Voy! ¡Vuelvo! ¡Venga! ¡Báilad un poquito aquí! ¡Mira! ¡Ey! ¡Baila! ¡Baila! ¡Más! ¡Unimos! ¡Mira! ¡El bombeo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Ey! ¡Me voy! ¡Y vuelvo! ¡Repetimos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y voy! ¡Y vuelvo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué tal! ¡Bien, ¿no? ¡Lo sé! ¡Facilito! ¡Para que disfrutes! ¡Repetimos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Mira! ¡Todo! ¡Ey! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Sube! ¡Aquí! ¡Y ahora! ¡Bien! ¡Suba! ¡Recuerda! ¡Recuerdas que dan dos! ¡Mira! ¡Voy! ¡Y ahora el bombeo! ¡Mira, mira! ¡Hop! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Hop! ¡Hop! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Bien! ¡Lo tienes! ¡Sí! Pero voy a repetir Por si hay alguna duda ¡Venga, aguanta ahí! ¡Uh! ¡Bien! ¡Mira! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sumo! ¡Vaya musicote! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y ahora! ¡Dos! ¡Y! ¡El bombeo! ¡Mira! ¡Y el bombeo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Y eso! ¡Uh! ¡Refetimos! ¡Sí! ¡Pero mira! ¡Tenemos que repetir! ¡Con muchas ganas! ¡Con muchas ganas! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡No se hagan! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Fuerte! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¿Sí? ¿Lo metimos? ¡Ah, qué bonito! ¡Va! ¡Ven para! ¡Chica! ¡Vámonos, mira! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ey! ¿Qué venía, qué venía? ¡Sube, diagonal! ¡Y eso es! ¡Ja! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Hop! ¡Este bombeo! ¡Bien! ¡Oh! ¡Mira, repítelo! ¡Ah, qué bonito! ¡Hazte de continuar! ¡No vamos grabando todo! ¡Bien! ¡Go! ¡Bombeo! ¡Me voy! ¡Desplazo! ¡Uh! ¡Otra otra! ¡Aquí! ¡La última! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ese rollito! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ja! 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 ¡Y aquí termino! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Ven corriendo y vengo un poquito! ¡Que seguimos! ¡Sécate bien! ¿Cómo vamos? Podéis escribir, ¿eh? El escape. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Continuamos! Dejamos esta parte guardadita. Y vamos con una nueva. Mira, cuatro, seis. Me voy a ir, mira. Uno, dos. Repito. Cuatro. Tres. Mira, mira, mira. Uno, dos. ¿Sí? Repito. Cuatro. Tres. Dos. Mira. Bien. Abre un poquito. Repetimos. Mira. Uno, dos. Y el giro. ¡Ah! Repito, mira. ¡Ey! Dos. Y el giro. Cuatro. Tres. Tres. ¡Vámonos! Un, dos. Mira. Y la cadera. ¡Bien! Y qué bonito queda este poste, ¿no? Repetimos. Cuatro. Tres. Dos. Mira. Un, dos. Gira. Mira, mira, mira. La cadera. ¡Ah! ¡Uh! No te lo esperabas, ¿eh? Cuatro. Tres. Dos. Mira. Hop. Hop. Mira. La cadera. Y el culete. Cuatro. Tres. Dos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira. Mira. Bien. Remetimos. ¡Vámonos! Mira. La cadera. Sube. Uno, dos. Empujo. Repito este. Va. Cuatro. Tres. Dos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, ¿veis? La cadera. Sube. Y el culete. ¿Fácil? ¿Sí? Venga, repetimos. Cuatro. Tres. ¡Ah! ¡Qué calor! ¡Ja! Mira. Tu cadera. Sube. Bien. Párate ahí. ¿Sí? Sigo. No te hago bien. Voy a repetir más. Hasta que salga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, mira. Ve. Y paro. ¿Sí? Venga, una más. Cuatro. Tres. Dos. ¡Vámonos! Bien. Repetimos. Va. Cuatro. Tres. Dos. ¡Vámonos! Un, dos. Tira. Cadera. Mira. Así. El culete. Y el stop. ¿Bien? Una más. Cuatro. Tres. Dos. Dale rollo. Bien. Unimos todo. ¿Eh? Eso que tenías guardadito. Mira, mira. ¡Ey! ¿Sí? ¿Te acuerdas? Bien. Pues venga. ¡Unimos! ¡Uh! Con ganas. Cuatro. Tres. Dos. Mira. ¡Uh! Y ahora... Eso es. Eran dos, ¿recuerdas? Sí. El bombeo. ¡Ey! ¡Hop! ¡Ey! Mira, mira. Y otra vez. Mira. ¡Hop! ¡Ey! ¡Que viene lo bueno! ¡Mira! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Qué bonito! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Répítemelo! Si te gusta la música, también puedes escribirlo, ¿eh? ¡Uh! ¡Sube! ¡Pombea! ¡Uh! ¡Uh! ¡In fact, I like them! ¡Don't terrified! ¡Uh! ¡Uh! ¡A ver esa última parte! ¡Uh! ¡Qué bonito! Mira. La última. Y continuamos. ¡Vámonos! Y ahora, mira. Con energía. Esos brazos. ¡Bien arriba! ¡Ay! ¡Grande! Son dos. ¡Uh! ¡El bombeo! A ver. Lo quito el bombeo, ¿eh? Hay que darle más fuerza. A ver ahora. ¡Ah! ¡Vámonos, mira! ¡Vámonos, mira! ¡Bien! ¡Y nos quedamos! ¡Continúo, mira! ¡Guardamos esta parte! ¡Mira, muy delante! ¡Cuatro! ¡Muy al sitio! ¡Mira, con mucho rollo! ¡Bien! ¡Venga, a ver, a ver, a ver! ¡Mira, tú lo estás con! ¡Qué rollo es que hay que bailar, ¿eh? ¡Mira! ¡Venga, bailamelo! ¡Voy delante, mira! ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, bailamelo! ¡Bien! ¡Ya ha pasado! ¡Una foto ahí delante, sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vámonos, mira! ¡Vamos! Y ahora... ¡Abro! ¡Y me voy! ¡Bien! A ver, ese pose, esa pose ahí delante, la quiero ver. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Buenito! ¡Otra vez! ¡Mira, una foto ahí! ¡No las mandáis! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ey! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Y abres! ¡Bien! ¡La última! ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Todo bien? ¡Pues vamos a unir! ¡Sí! ¡Sácalo guardado! ¡Munimos todo! ¡Y lo hacemos bonito! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dale! ¡Uh! ¡Esa sonrisa no se borra, eh! ¡Estamos disfrutando! ¡Uh! 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 ¡Mira, mira! ¡Chicas! ¡Ya sabéis! ¡Al mal tiempo, buena cara, ¿no? ¡A disfrutar! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Ay! ¡La cadera! ¡Mira! ¡Vamos, delante! ¡Ya! ¡Dies pose! ¡A mi sitio! ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Escribe! ¡Mirino, no! ¡Venga! ¡Lo he venido otra vez! ¡Vamos grabando! ¡Venga, dale! ¡Uh! ¡Queda poquito! ¡Hay que disfrutar! ¡No nos queda nada para terminar este cuide! ¡Hop! ¡Y ahora! ¡Abre bien! ¡Abre bien! ¡Mira! ¡Esas manos! ¡Báilalo! ¡Otra vez! ¡Bombea! ¡Grande! ¡Esas manos! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡A ver qué tal! ¡Mira! ¡Mira! ¡La cadera! ¡Mira! ¡Apártate! ¡Que vengo yo! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Queda un poquito más! ¿Sí? ¡Pero mira! ¡Antes de ir a por esa última parte! ¿Vos hay alguna despistadilla por ahí? ¡Hacemos la última! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Chicas! ¡Este cardio a tope! ¡Bien! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Las manos! ¡Último bobeo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Báilame esta parte! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Suba! ¡Yo te traigo la fiesta a casa! ¡Uh! ¡No necesitas ir a ningún sitio! ¡Ah! ¡Con esta carrera de la mujer! ¡Ahí! ¡Aguantamos! ¡Vamos! ¡A por esta última parte! ¡Y esta la guardo un poquito! ¡Préparate! ¡Vamos a por el final! ¡Mira! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mira! ¡Patada! ¡Patada! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Patada! ¡Patada! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Mira! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué tal! ¡Este final! ¡Buenito, ¿no? ¡Venga! ¡Repitimos! ¡Venga! ¡Mira! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Repítelo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y! ¡Venga! 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 ¡Se que te gusta el final! ¡Repitimos! ¡Va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Y la última! ¡Aten que repetir todo! ¡Patada! ¡Vamonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bardado! ¡Sácalo para lado! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡A bombear! ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Gracias, hermano! ¡Otra vez! ¡Ahh! ¡Venga, vámonos! ¡Mira! ¡En! ¡Su cadera! ¡Suba! ¡Ey! ¡Voy! ¡Bien! ¡Y el pose, mira! ¡Ehh! ¡Terminan! ¡Mira! y y aquí 4 3 2 se acabó ya lo tienes no hay más solo repetir solo nos queda repetir con esta pedazo de música 4 3 2 vámonos uh 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 disfruta de casa uh mira mira ahí vámonos y el giro ven a mi ven a mi ven a mi la pose terminando no 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 ¡Ya acaba! ¡Disfrútalo! ¡Terminando este win-in! ¡Remember! ¡Ey! La cadera. Perdona. ¿Y aquí? ¡Termina, mira! ¡Termina, mira! ¡Y ahora sí! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Bravo! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Baila! 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 ¡Gracias!